El Che del Matador Si hablamos de pata, mis palabras matan No hace mucho tiempo que la patrulla roja cayó Y ahora sé que en cualquier momento me la va a dar Mira mi hermano en que terminase Por pelearnos un mundo mejor Suena Suena Y si han trago y va y me están buscando En una amplia pensión los estoy esperando Haya saltado en lo más oscuro de mi habitación Piñón en mano, espero mi vida El Che del Matador El Che del Matador El Che del Matador Macador Macador Gracias por ver el video